El único que nos va a solventar los problemas, desgraciadamente, que tenemos todos aquí en Juárez por tanto tiempo de dejar de recibir los beneficios que debemos haber recibido es el Presidente de la República. Y yo he encantado, he encantado que el portavoz sea el Aristóteles Núñez. Y hay que tocar esa base. Pero las decisiones las va a tomar el señor Presidente de la República y creo que todos debemos de estar conscientes de eso y pedir lo que se requiere. Y aunque sea mucho, poco o mediano, tenemos que pedirlo. La oportunidad que venga el señor Presidente la vamos a tener una o dos veces durante el sexenio. Ya lleva casi un año, no sé, y es la primera vez que va a venir. Pero lo bueno es que el señor Gobernador está solicitando muchos recursos. Pero también nosotros como iniciativa privada lo debemos hacer ver. Digo, estamos desde que él te gusta desde hace 7, 8 años en donde no recibimos infraestructura. Ahora, ahora que estuvimos ayer el día de Chihuahua, te da tristeza ver a Chihuahua. Es una ciudad preciosa. Y nosotros seguimos con los mismos problemas. Las entradas a Juárez, las entradas de los puentes, la ciudad deteriorada. Entonces yo digo que hay que tomar ventaja de esta oportunidad. Gracias. Gracias.